Hola amigos, ¿cómo están todos? Me presento, mi nombre es Daniel Salinas Yo soy monitor de natación de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Puente Alto Y el día de hoy vamos a realizar una rutina en donde vamos a trabajar ejercicios para poder mejorar nuestro nado de espalda Y además ejercicios para poder mejorar nuestro nado pecho Antes de comenzar toda nuestra rutina, les recuerdo que debe tener un constante lavado de manos antes, durante y después de la actividad física Ojo, que también después de terminar el ejercicio en nuestro lugar de trabajo, también debemos limpiar siempre la zona y mantener bien higiénico Por otra parte, también les recuerdo que la actividad física nos ayuda a promover y a mejorar nuestro sistema inmunológico Así que recuerde, siempre debemos estar trabajando mínimo 3 veces en la semana para que nuestro cuerpo se mantenga en forma Ahora, vamos a dar inicio Antes de poder realizar nuestra rutina, vamos a realizar un pequeño calentamiento Y también puedes recordarles que vamos a trabajar con un sistema que se llama HIIT En donde en esta ocasión será un HIIT de 30 segundos de trabajo por 15 segundos de bausa Entonces, también les recuerdo que los nadadores no están descansando tanto rato Así que nuestro trabajo será intenso Ahora, vamos a iniciar nuestro calentamiento Pongamos atención al profesor Voy a poner un poco de música para que esto sea más entretenido Si nos quedamos de rodillas, vamos a comenzar a trabajar nuestro brazo Fíjate, aquí, adelante y atrás Eso, muy simple Vamos con los brazos, adelante y atrás Vamos a ubicar nuestra palma, similar a la forma cuando estamos realizando nuestro empuje en el agua, ¿cierto? Entonces, solamente adelante y atrás Nos vamos a mantener Recordamos que un buen calentamiento ayuda a que nuestra musculatura esté activa Y prevengamos lesiones, ¿cierto? Ahora, vamos Tenemos que estar calientitos antes de comenzar nuestra actividad Ahora, más arriba Eso, bien arriba Mantengo Mantengo mi abdomen presionado también Tomamos aire suavemente Ahí Bien arriba nuestros brazos Ahora, fíjate Vamos a pasar nuestro brazo Aquí, detrás de nuestro cuerpo Paso detrás de la cabeza, bien estirado, hacia el lado contrario Ahora, cambio Ahí, levanta tu brazo Por atrás Por detrás de la cabeza Bien arriba Mantengo la abdomen presionado 30 veces desde ahora Uno Dos Tres Cuatro Vamos Seis Ocho Diez Tatorce Vamos Arriba Veintidós Vamos Bien arriba Bien estirado ¿Listos? Ahora, un brazo Circunducción Completo, bien atrás Eso Ahí, bien atrás Bien arriba también Buscamos el ancho de nuestro hombro Eso Y ahora realizo el cambio Vamos Eso Vamos con los dos brazos Ahora, alternado Ahí Cuando un brazo está arriba El otro está abajo Eso Vamos ahora Lo mismo Pero hacia atrás Un brazo arriba Y uno abajo Cambio aquí Alternado Vamos Arriba Ahora Intentamos hacerlo muy similar A nuestro nado Espalda Recordamos que la palma Va hacia arriba Con los dedos Apuntando hacia afuera Llego arriba Cuando mi brazo está arriba El otro está abajo Vamos a empujar Llevando el codo hacia atrás Empujo hacia abajo Y levanto el otro codo Perdón El otro brazo Y hacemos El cambio Eso Vamos más rápido Muy bien Vamos Abrir y cerrar los brazos Ahí Frontal Y hay cansancio en nuestros hombros ¿Cierto? Ahí Ahora Brazos separados Y comienzo a realizar círculos Diez Nueve Ocho Siete Vamos Seis Cinco Cuatro Vamos Tres Dos Uno Relajo Hombros hacia atrás Eso Muy bien Recuerda Hombros hacia atrás Bien arriba Bien atrás Y ahora lo hacemos Hacia adelante Eso De atrás para adelante Perfecto Ahora mira Aquí Probamos Y ahora sacamos pecho Llevando los hombros hacia atrás Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Nueve Diez Perfecto Arriba y abajo Cuatro Vamos Cinco Seis Siete Vale Ocho Nueve Diez Ahora Giro aquí De costado Muy similar Similar al rolío Aquí Giro lateral Manos al costado Giro lateral Si quiere Comenzamos a acompañar Con nuestra cabeza Mirando hacia un lado Y hacia el otro Aunque esto no se hace En el nado Espalda Pero Más que nada Para buscar un poco más De movimiento Recordamos Recordamos que el rolío Siempre va En cualquier tipo de nado Perdón En los nados de Cross y espalda Ahí Brazos arriba Y ahora mira Estiramos un brazo Y ahora estiro el otro Los dos arriba Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Eso Vamos arriba Uno Dos Tres Cuatro Vamos a diez Siete Ocho Nueve Diez Manos al frente Llave al lado frontal Eso Buscamos agua En nuestro nado Cross Buscamos agua Buscamos agua Ahí Hacia adelante Intentamos llevar Nuestro pulgar Hacia el frente El pulgar Viene estirado Hacia el frente Ahí Más rápido Dale Eso Ahí Toma Ahí Con un paso ¿Cierto? Listo Listo muchachos Manos en la cintura Vamos arriba Separamos nuestras piernas Mira Circunducción Ahí Trabajamos En nuestra cadera ¿Cierto? Llevamos tres Vamos a hacer diez Cinco Vamos Seis Siete Ocho Nueve Diez Hacia el otro lado Uno Dos Cuatro Ocho Nueve Diez Ahora mira Aquí de costado Vamos Adelante De atrás Adelante De atrás Diez Nueve Ocho Siete Vamos Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso Ya Muchachos Mientras Algunos Están Descansando Aprovechemos De ir a buscar Un kilo Arroz O un kilo De arberjas Lentejas Lo que usted tenga En su casa Para poder realizar Ejercicios En mi caso Yo voy a utilizar Unas mancuenas Que tengo Que son de dos kilos Dos kilos Y medio Para poder realizar Mi ejercicio Pueden ser Mancuernas De poco peso Que sea ligero Espero que Algunos que necesiten Hacer un trabajo Más intenso Pueden ser Mancuernas De cuatro kilos Hacia abajo Ok O Puede unir también Dos bolsas de arroz Por una parte Dos bolsas De lentejas Por otra parte Y tenemos dos kilos Por ambos lados Uno y uno También puede servir No hay ningún problema Ok Entonces Para poder trabajar En nuestro trabajo A espalda Voy a cambiar La música Antes Antes de eso Vamos a alongar Un poquito Si Atención Vamos con nuestro brazo Al costado Presionamos Solamente cinco segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambio Al costado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Relajo Cabeza al costado Presión Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambiamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso Con las dos manos Vamos hacia abajo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso Recordamos también Que la mayoría de las personas Están En este momento En cuarentena Tenemos que usar Que usar Cualquier espacio Que a nosotros Nos sea útil Para poder entrenar Puede ser tu living Puede ser tu dormitorio Puede ser tu cocina El espacio Que usted tenga Por favor Habilítelo Corra a esos sillones Corra a esa cama Para que usted pueda entrenar ¿Ya? Ahora Para nuestro trabajo de espalda Vamos a realizar Cuatro ejercicios Fundamentales Ya sabemos que cuando Estamos acostados Nadando de espalda Hay un levantamiento De nuestro brazo Y en ese caso Está trabajando el hombro Como en este caso Nosotros estamos Fuera del agua Y en sí Tenemos que tener Buena resistencia Vamos a tomar Nuestros pesos Y vamos a hacer Este ejercicio Aquí Hacia arriba Para las personas Que tengan problemas En los hombros Vamos a hacer Un empuje pequeño Aquí Solamente Hasta el alto De los hombros Para aquellas personas Para aquellas personas Que pueden Realizar su ejercicio Sin ningún problema Lo hacemos Hasta arriba Aquí ¿Entendido? Y esto se hace Con los brazos Al ancho de los hombros Bien arriba ¿Vale? ¿Estamos claros? Sigue Yo creo que sí Bien Ese va a ser Nuestro primer ejercicio Lo intentamos Vamos a hacer Veinte Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Arriba Siete Vamos Ocho Nueve Que las palmas Apunten hacia tu cuerpo Once Vamos Doce Dale Trece Catorce Si me confundo Usted me corrige Eso ¿Listos? Muy bien Buen trabajo Ejercicio número dos En este caso Como nosotros También nos encontramos Fuera del agua En nuestro ejercicio Número dos Vamos a trabajar La patada Patada de espalda Si bien En nuestra patada de espalda Hay personas Que caminan De esta manera Con los pies así Cierto Va a ser difícil Que usted pueda No dar espalda Correctamente En este caso Vamos a invertir Nuestros pies En esta posición Acá Si Intentando casi Tocar la punta De los pies Perdón El dedo gordo Entonces Como vamos a hacer Parte de nuestro De nuestra patada de espalda Como no tenemos agua Simplemente Levantamos un poco Los pies Llevamos Los dedos juntos Separamos los talones Y vamos a hacer Una patada larga Alternada Aquí Pero para que esto Sea más rápido Lo vamos a hacer Con la cabeza atrás Y alternado Arriba Ahí Arriba Cierto Con los talones separados Y punta de pies Inclinado Hacia adentro Vale Eso Perfecto Lo intentamos Veinte veces Arriba ¿Listo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Agotador En nuestro ejercicio Número tres Vamos a hacer Un empuje Acostado de espalda Como Vuelvo a recordar Como nosotros no estamos En el agua En el nado espalda Se supone que nuestro empuje Viene con el codo Por el costado Cierto Hundido Y la palma por el lado Siempre apuntando hacia los pies Y se hace el empuje Hacia adelante Entonces nosotros Aquí se respira Se baja el codo Se hace el empuje En forma lateral Como no tenemos agua Vamos a estar Acostados Fíjate Esto se llama pronación Y esto es opinación Palmas apuntando hacia arriba Tomamos nuestros pesos Flexionamos nuestras rodillas Planta tocando el suelo Cabeza apoyada atrás Y entonces nosotros Vamos a empujar Nuestro peso Hacia arriba Con las palmas Apuntando hacia nuestra cabeza Entonces nosotros Bajamos los codos Tocando el suelo Y levantamos Dos Tres Vamos Cuatro Sigan conmigo Siete Ocho Vamos Nueve Diez Once Doce Trece Vamos Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Perfecto No va a haber tanto cansancio Y nosotros necesitamos fatigar Nuestro empuje hacia adelante Y por ende vamos a hacer Un ejercicio número cuatro Para la zona de nuestro pecho Y en esta ocasión Es necesario Que yo Fíjate acá Planta de pie apoyándole En el suelo Brazos separados Levanto mi pelvis Y yo voy a juntar Realizando una apertura Aquí Una apertura Que las palmas casi Lleguen hacia el suelo Palmas siempre juntando Hacia arriba Perdón Y vamos hacia arriba Realizamos Quince Vamos Uno Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Seis Siete Ocho Cuando nosotros Bajamos Que ese movimiento Sea controlado Por favor Ok Quince No quiero que lo hagan Tan rápido Los brazos Ojalá estirados Y llegamos hasta arriba Juntando nuestras palmas Ok Si yo bajo esto rápido Voy a tener riesgo De una lesión Así que se hace controlado Lo que si puede hacer rápido Es El juntar los brazos Ahora Con nuestra música Vamos a unir Todos estos cuatro ejercicios Treinta segundos Intermedio Quince segundos de pausa Ejercicio número dos Quince segundos de pausa Ejercicio número tres Quince segundos de pausa Ejercicio número cuatro Quince segundos de pausa Y vuelvo a repetir Lo vamos a hacer Tres veces ¿Entendido? Así que Vamos con nuestra música Y A sudar Vamos Estamos listos Número uno Listo Levanta los brazos Elevación de hombros Listos Arriba Treinta segundos Rápido Vamos Sube Sube Vamos arriba Dale, dale, dale Vamos Levanta esos brazos Levanta esos brazos Alternado Llega bien arriba Ahora, si quiere Usted lo hace así Más rápido Alternado Muy bien Número dos Recuerda Patada Acostados Que sea larga Con la punta de los pies Tocando Listo Vamos Patada larga Patada larga Vamos Vamos Levantamos un poquito La cabeza Para que toda mi espalda Esté apoyada Vamos, vamos Vamos, aguante Rápido 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 Bien, muchachos Número tres Me preparo Tomo mi peso Me voy a acostar Y simplemente En posición supinación Vamos a empujar Hacia arriba Acuéstate Listo Vamos 12 4 Vamos 5 6 7 Vale 8 10 3 15 Vamos 16 17 18 19 20 Vamos 1 12 4 3 2 Excelente Número cuatro En la misma posición Levanto mi cadera Y separo los brazos Y llevo hacia el centro ¿Listos? Ahora Controlado Y elevo hacia arriba Vamos Levanta la cadera Apreta tu trasero Y mantén el ombligo Y mantén el ombligo Hacia la columna Vamos Controlado Hacia abajo Y empuja Hacia el centro Cuando bajan los brazos Respira Y cuando suben Bota el aire Respiro Y exhalo Respiro Y exhalo Bien Me preparo Para el número uno Ya pasamos La primera etapa ¿Listos? Ahora Vamos Alternado Eso Levanta tus brazos En forma alternada Tenemos que fatigar los hombros Vale Esto salió barato Son 30 segundos de ejercicio Muy barato Aguante Brazos bien estirados Bien Dos Patada alternada En altura Vamos a mirar un poco Hacia adelante Ahí ¿Listos? Va Las manos Al costado De la colchoneta Bateo bien arriba Sin tocar el suelo Eso Muy bien Número tres Estamos terminando casi Nuestra secuencia de ejercicios Plante de pie Pulla en el suelo Posición su fino Vamos arriba Codo pegado al cuerpo Ojalá Lo pueda hacer Con un empuje Al ancho de los hombros Hacia arriba Eso Estos son ejercicios Que todos los nadadores Tienen que hacer En su preparación física General Así que Vamos muchachos Aguantar Eso 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 Listo Pause Muy bien Vamos Número cuatro Me mantengo igual Cadera hacia arriba Brazos separados ¿Cierto? Baja Listo Vamos Separa los brazos Llega al centro Vamos muchachos Cadera arriba Que no vacia la cadera Presiona tu trasero Presiona tu abdomen Injurta las palmas Bien Excelente Me preparo Ejercicio número uno Tercero Tome vamos Ya Tome su implemento Vamos arriba Alternado Ojo que las palmas Tocan el muslo Brazos hacia arriba Respira con un brazo Y exhala con el otro Vamos arriba Va rápido Si está cansado Suelta tu implemento Y lo haces solo Ahí Bien Vamos Por nuestra patada ¿Cómo se siente? Acalurados ¿O no? Listo Manos al costado Arriba Ahí Espalda apoyada En la colchoneta Pateo rápido Con el mirador Hacia adelante Ahí Dale 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 Aguanta 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 Bien Excelente Me preparo Número tres Recuerda Estamos así Y empujamos Hacia arriba Acostados Vamos Que bueno Dale Usted puede seguir Aguanta el ejercicio Miramos hacia arriba Empuje Vamos Pauce Muy bien Recordamos ahora En la misma posición Yo leo mi cadera Brazos separados Y voy hacia el centro Me preparo Listo Arriba Vamos 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 No afloje No afloje Sigamos igual Dale 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 Acompañamos el ritmo Del profesor Ojalá Este es el último Listo Bien Muchachos Ok Excelente Muy bien Vamos a hidratarnos Un poco Eso ¿Cómo vamos Muchachos? Mis hombros Fatigados Así que Vamos a lavarnos las manos Mojarnos nuestra cara Para poder seguir Esperen Muy bien Muy bien Muy bien Recordamos que el lavado de manos Debe ser con abundante agua Abundante jabón Como estamos entrenando Que sea rápido ¿Cierto? Cuidado con el suelo No colocar la boca Toda la cara en el suelo Ducharse después de Que no se los vi Bueno Todos lo saben Ya Vamos por Nuestra Segunda secuencia De nuestro entrenamiento HIIT Pero ahora vamos a ir dedicados A nuestro nado de pecho Entonces Ya Como Volvemos a utilizar Nuestros implementos Y ahora Como nuestro nado de pecho Nosotros estamos mirando Boca abajo Nosotros realizamos Un empuje Hacia atrás Levantando nuestro cuerpo Y después Debemos juntarnos Para poder romper el agua Y así Poder deslizarnos ¿Cierto? Entonces El ejercicio es acá Usted respira Toma aire Ingreso y exhalo Entonces Algunos vuelven hacia adelante Otros vuelven acá Pero Según el nuestro nado de pecho La forma más dinámica Que sea más Perfecta Nuestras manos Deben estar juntas E ir hacia adelante Algunos llegan a salir Con las manos Fuera del agua Entonces Los que quieran Manos juntas Los que quieran Brazos Con las palmas Perdón Con las manos Mirando hacia arriba Entonces ahora Vamos Bajamos nuestro cuerpo Estamos de rodillas Y ahora mira Brazos al frente Levanta un poco el cuerpo Respira ¿Cierto? Recordamos que las manos Tienen que llegar hasta acá Nunca nuestro empuje Es hasta atrás Salvo Cuando yo realizo Mi gran brazada ¿Verdad? Entonces yo Respiro Y exhalo Respira Y exhala Toma aire Y exhalo Entonces Cuando nuestros brazos Van hacia adelante También requiere de un esfuerzo Entonces Vamos a tomar Nuestro implemento En esta posición Bien cercano A nuestro rostro Y vamos a levantar Los brazos Hacia arriba Ahí Y esto lo vamos a hacer Rápido Los que quieran Con las manos juntas Ahí Hacia arriba ¿Entendido? Vamos a probar Solamente 10 ¿Listos? Aquí 1 2 3 4 Vamos 5 6 7 8 9 10 Para que nuestro trabajo Sea más efectivo Aquí A la altura de los hombros Simulando esto Volver Volver Ok Ahora Ejercicio Número 2 Ya sabemos que nuestra patada Se realiza Con nuestra parte interior De las piernas No tanto del muslo Sino que De las piernas Y eso significa Que tenemos que hacer Un empuje Para poder Empujar nuestra agua Y así Avanzar Cuando nosotros Nosotros tenemos Que estirarnos Eso quiere decir Que vamos a trabajar Los Aductores Y para eso Nosotros vamos a separar Nuestras piernas Fíjate Puedo dejar las manos acá Juntas Si quiere mano a la cintura Si quiere brazos al frente Y simplemente Con la punta de pies Apuntando hacia adelante Nos vamos a inclinar Hacia un lado Y nos vamos a inclinar Hacia el otro En forma Lateral Aquellos que este ejercicio Ya lo conozcan Pueden ir Más hacia abajo Para que tenga Mejor ejecución Ojo Que el trasero Debe ir Bien Hacia atrás Bien Hacia atrás Estamos Vamos a realizar Entonces Ah Se me fue Tercer ejercicio Como En nuestro nado pecho Nuestro empuje Es De esta manera Cierto Hacia atrás Y después Volver los brazos Hacia adelante Vamos a ubicarnos En posición Como cuando Trabajamos Peso muerto Corremos Cierto Fíjate Tomamos el implemento Estamos acá Y realizo un empuje acá Vuelvo al centro Entonces Manos Apuntando hacia el cuerpo Sube Y después Mano apuntando hacia adelante Baja Entonces Subo y bajo 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 O si quieres Solamente Esto Fijémoslo aquí mejor Ok Aquí ¿Te parece? Vamos a unir Todas las cosas Entonces Vamos a unir Nuestra música Más Nuestros ejercicios ¿Cómo vamos? Ok muchachos Adelante Y ahora Arriba Rápido Rápido Vamos Dale 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 Mantén presionados Dos gomen Vamos hacia arriba Eso Hay cansancio En los hombros Dale Continúa Eso Muy bien Excelente Número dos Separamos nuestras piernas Vamos hacia el frente Listo Vamos hacia un lado Esto que sea controlado Treinta segundos De ejercicio Vamos Baja Eso Hacia un lado Y hacia el otro Respira al bajar Exhala al subir Algunos pueden hacer una pausa arriba Si se sienten muy agitados Bien Número tres Manos apuntando hacia el cuerpo Simplemente empujo hacia atrás Ahí 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 Eso Junta tus manos Y separa los codos Hacia afuera Manos juntas Codos hacia afuera Respira cuando bajan los brazos Bota el aire cuando Sube Sube Respira Exhala Respira Exhala Respira Exhala Miramos al frente La cola bien parada Ahí Eso Ojo Que mi espalda no tiene que estar así Tenemos que estar así Y empujar hacia arriba Primero También vamos con tres Ahora Eso Vamos arriba Ya estamos todos despeinados Vamos muchachos Bien Excelente Número dos Que sea controlado Separa tus piernas Listo Hacia un lado Va Controla Baja Puedes hacerlo más profundo Bien Número Tres Tomamos nuestros pesos Y ahora Fíjate Levanta la colita Y Saca pecho Recuerda Juntar Tus manos hacia abajo Y separar los codos cuando suben Pies Semi Separados Aguanta 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 Que salga fuego Dale Bien Me preparo entonces Al primer ejercicio Ya estamos sintiendo calor Ya estamos sintiendo fatiga Estamos quemando grasita Vamos Junto Arriba Levanta los brazos Estira tu brazo Recuerda que también lo puedes hacer con las manos juntas Si te cansas Junto Hacia arriba Estira Estira Bien El profesor está cansado Pero hay que seguir Vamos Bien Bien Separados Listo Vamos Acostado Acostado Bajamos Dale Eso Hay que seguir Hay que quemar Hay que aguantar No hay que ser débiles Último Vamos 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 Listos Colita parada Separa los codos Ahí Codos separados Miramos Miramos siempre hacia adelante Respira Y exhala Respira Y exhala Vamos Lleva los codos hacia atrás 30 segundos Se van a cumplir Eso Bien Hidrátate Eso Muy bien Excelente Pueden tomar Un poco de agua Vamos a hidratarnos Que ahora vamos a continuar Con un ejercicio cortito Ok Así que Pónganme atención Tomen agüita Tomen agüita Tomen agüita 7 6 5 4 3 2 1 Lo vamos a poner de nuevo Lo vamos a poner de nuevo Stop Me voy a hidratar ¿Cómo va la clase chicos? Hace calor Vamos a trabajar un poco la zona abdominal Ya Solamente dos pasadas De tres ejercicios Digo pasadas para que sea más simple Primer ejercicio Manos en el suelo Cabeza apoyada Pies elevados Tenemos que despegar Nuestra cadera del suelo Es como hacer una patada Hacia arriba Se me fue el calcetín Aquí Piernas estiradas Y elevo Elevo Apoyo cadera Y elevo Apoyo cadera Y elevo Todo eso con los pies juntos Número dos Vamos a hacer Patada corta Más Brazos Alternados Ok Número tres Pies arriba Y vamos a hacer Cruzado Mano cruzada Mano cruzada Mano cruzada Mano cruzada Mano cruzada ¿Entendido? Dos pasadas Y estamos listos Atención Veinte segundos Diez de pausa Ahora Pies juntos Pies juntos Bien Número dos Patada más brazos Sin tocar el suelo Los pies Listos Listos Cuando baja mi pie toco el músculo Voy a ir ahora hacia adelante Bien Bien Número tres Pierna se le da Y lo hago alternado Vamos Listos Alternado Si no puede mantener las piernas arriba Aquí De externo Levanta Despera la espalda del suelo Una parte de la espalda Esto nos sirve Esto nos sirve para el rolido Y trabajar nuestros ombligos Ahí Bien Primera parte Vamos por la segunda Y final Arriba las piernas Despegamos Eso Si le cuesta hacer esto Arriba las rodillas Arriba las rodillas Arriba las rodillas Pero yo Puedo seguir arriba Bien Oh Quema Dos Pueden hacer tiradas Dos Uno Bien Hay dolor No hay dolor Arriba los pies Alternado Vale Vamos No queda nada Eso Bien Muy bien Excelente Oh Qué matador Chicos Qué matador Qué matador Yo quedé Muerto ¿Cómo estuvo la actividad? ¿Estuvo buena? Dedito para arriba Después En las publicaciones Cierto De nuestra Corporación de Deporte Si usted tiene Alguna consulta Recuerde que puede Comentar Las actividades En el Facebook De Deporte Puente Alto Mi nombre Daniel Salinas Si requiere De mayores Entrenamientos También Estamos A través De Instagram Dani Salinas Dani Salinas Me puede seguir Para que tenga Mayores Entrenamientos Un poquito más Intensos Y un poco más Fuerte Vamos a alongar Vamos hacia atrás Con un poco De circunducción Eso Y ahora Me pongo Aquí de rodillas Cabeza al lado Presión Cambio Eso Vamos a alongar El tríceps Arriba Empujo bien atrás Cambiamos Arriba Eso Vamos hacia el frente Tomo Estiro Mi brazo Ahí Dedo siempre apuntando Hacia afuera Y el empuje Hacia el cuerpo Cambio Al frente Empuja Bien Sigo con mi rodilla Apoyada Llevo una pierna Hacia adelante Y ahora Fíjate Las dos manos En la rodilla Y voy Hacia adelante Excelente Cambiamos la pierna Ahí Vamos hacia el frente Eso Qué cansancio Nos sacamos Para todo el día De hoy Próxima clase Más intenso Creo que va a ser De un minuto De ejercicio Por ejercicios Así que Cada vez más intenso Cada vez más doloroso Cada vez Mejor nuestro cuerpo Chicos Espero que les haya gustado La clase Nos vemos En otra oportunidad Por deporte Por deporte Puente alto En nuestro Facebook De la corporación Y también Le damos la gracia A nuestro alcalde Don Germán Codina Que genera Instancias deportivas Para nuestra comuna Que estén muy bien Adiós El Le damos la página Gracias por ver el video.